En los partidos en los que el Villarreal juega como local, los hermanos Dos Santos cuentan con el apoyo de una persona muy especial. Pero en esta ocasión no hubo suerte. El único titular fue Giovanni, quien después de esta gran galopada consiguió su primer gol en esta liga. Para alegría de su hermano y para orgullo de su familia. Gol y acto seguido, un pequeño susto. Cojeando volvió para ver el segundo gol de su equipo y cojeando lo celebró. Al descanso Gio se quedó en el banco y Jonathan calentaba para ser el tercer cambio. Camiseta afuera, pantalones abajo y... Aparece Marcelino y entre ambos surge un diálogo que parece enfadar al míster. Manda a Mario y a Trigueros a calentar y decide que Jonathan no sea el último cambio. Entre los hermanos comentan qué ha podido pasar. El deseo de Cicinho de ver a sus dos hijos sobre el césped no se cumplió, pero compartieron este rato con nosotros. Desde pequeño nos inculcó el fútbol y bueno, ahora somos gracias a él y a mi madre lo que somos. Que somos privilegiados de estar cumpliendo este sueño. Dos hermanos en la liga más competitiva del mundo. Yo creo que, bueno, ni en nuestros sueños nos imaginamos que iba a llegar este momento. Y a tan temprana edad y bueno, la verdad que estamos muy contentos, orgullosos y bueno, esperamos hacer historia juntos. Hemos jugado juntos desde pequeños, desde que teníamos creo que 6, 7 años. Entonces esa reacción es normal que la haya en el campo. Estamos juntos, pues tiramos todos para el mismo lado y bueno, cada vez que jugamos en casa viene toda la familia a apoyarnos. La unión de la familia Dos Santos queda patente. De tal palo, tales astillas. La unión de la familia Dos Santos queda patente.